institución educativa particular santa maría de breña área de dpcc unidad número 2 definiendo el desarrollo personal sesión el desarrollo físico licenciado eduardo flores qué es el desarrollo físico es un aumento progresivo de la masa corporal tanto por el incremento del número de células como por su tamaño el crecimiento conlleva un aumento del peso y de las dimensiones de todo el organismo y de las partes que lo conforman se expresa en kilogramos y se mide en centímetros cuando se inicia se inicia en el momento de la concepción y continúa a través de la gestación la infancia la niñez y la adolescencia el crecimiento es inseparable del desarrollo y por lo tanto ambos están afectados por factores genéticos y ambientales qué factores determinan tu desarrollo físico factores del desarrollo físico factor genético y nutrición función endocrina entorno psicosocial estado general de salud y afectividad qué es el factor genético es la transmisión a través del material genético existente en el núcleo celular de las características anatómicas y fisiológicas o de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes qué es la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo una buena nutrición es un elemento fundamental de la buena salud qué es el sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancias llamadas hormonas el sistema endocrino del varón y la mujer son exactamente iguales la diferencia está en los órganos genitales qué es el entorno psicosocial se refiere a la conducta humana y su inserción en la sociedad el accionar individual analizado desde los aspectos sociales el estado general de salud y la afectividad chao 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 chao